Fernando, es un horario que nos hace acordar del Campeonato Mundial Juvenil de 1979, cuando a la madrugada nos teníamos que levantar para ver a Maradona, Ramón Díaz, Simón y compañía. Hay mucha expectativa, la gente está pendiente del partido, la cobertura de los medios ha sido en general muy amplia, y estamos todos pendientes fundamentalmente porque hace rato que la selección no juega, y porque está Canigia, está Batistuta, Darío también te quiere decir algo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, Darío, realmente nos imaginamos la amargura que debes tener allí, porque tenías grandes expectativas, y me acuerdo de ese partido de Ferrocarril Oeste, antes Ferrocarril Oeste, ¿cuándo te lesionaste? ¿Cómo te tomabas la cabeza? Porque te perdías realmente eso, una fiesta realmente espectacular en el Estadio Nacional de Tokio. Sí, seguro, fue una amargura grande que tuve, en ese momento me quería morir, quería que me trague la cancha, y bueno, ahora estoy un poquito más restablecido, estoy mejor anímicamente, y ahora tengo que poner el pecho a todo esto y demostrar que tengo que volver a ser el mismo escoto de antes y poder tener otro lugar en la selección para demostrar mis condiciones. Muy bien, escoto, Alejandro, ya está todo aquí previsto para el comienzo del partido, y todo está previsto para el comienzo de este triangular internacional que Libertad lleva a la Argentina. Caniquia, Darío Franco, va a buscar la pelota Diego Caña, la recibe Fabián Basualdo. Largo buscándolo a Batisuta, está tocando el jugador de Japón, ahí lateral para el equipo argentino que va a realizar Fabián Basualdo. Batisuta, se sacó muy bien el hombre de encima, lo tocaban, el árbitro dijo que no hubo falta. El capitán, el libero, Haris Atiratani. Batisuta, Batisuta. Una muy buena posibilidad para el equipo argentino. En la reiteración, su remate parecía centro, la pelota se dirigió al arco, sorprendiendo a todos. Sigue Caña, toca Basualdo, Caña, que afirma Argentina, Villita, Canicia, Villarreal, Leo Rodríguez, viene Argentina, Leo Patsunaga. Muy bueno lo del equipo argentino, allí viene a presionar Caña. Bajes, domina a la Argentina, presiona, y tuvo una muy buena posibilidad el equipo de Basile. Villarreal, Leo Rodríguez, el remate, y Matsunaga sacando sobre un costado. Aquí está el banco, Merlu, Basile, Díaz, y a su lado el profesor Echavarría. Este es el técnico holandés. Japón tiene un fútbol profesional incipiente. Comenzará este año la liga profesional. Para el año próximo ya está contratado Gary Lineker, el jugador inglés. Aquí es muy recordado, muy recordado, Diego Armando Maradona. Permanentemente aquellos que se acercan a la delegación argentina muestran pósteres con la imagen de Maradona y con algún autógrafo recogido del paso de Diego por aquí. Alguien nos miró el otro día en el hall del hotel y nos dijo ¿Usted sabe algo que Maradona vuelve a jugar y viene a jugar a Japón? Lo miramos extrañado. Quien estaba enfrente era japonés. ¿Quién lo afirmaba? A nosotros nos quedó el interrogante. ¿Será cierto? ¿Vuelve Maradona a jugar al fútbol y viene a jugar al fútbol japonés? Primero va a tener que resolver el problema con el Napoli. Pero parece que eso está encaminado. Leo Rodríguez en el envío para la Argentina. Espera Canigia, también Franco. Por atrás Ruggeri. Le va a pegar Leo. Toque para Basualdo. Levanta para Caña. Lucha con Ramos. Gana Ramos. Pelea Batistuta. Caña. Sacó Guijara. ¡Opa! Se viene. Quita el agua. Ojo que corre como un loco. Retroce de Vázquez. ¡No, no, no! Quita el agua. ¡Epa! ¡Epa! Corre y le pega mal. Pero uno veía que en la velocidad, sorprendiendo a los volantes y a los delanteros argentinos, observen, allí, se habían venido todos. Retrocede Vázquez indicando. Se desespera Franco. Quita el agua tiene tiempo para hacer muchas cosas. Miren lo que ha. Se enojó tanto el técnico holandés que se levantó del banco y se fue hasta el costado a gritarle a Quita el agua. Dale Basualdo. Sigue Basualdo. Toque para Caña. Vamos Basualdo. Va a llegar para Leo. La tocó con la mano Guijara. No fue intencional, dice el árbitro del partido. Lucha Caña. Sigue Caña. Pelea Franco. Se la lleva Franco. Va para Leo. La dejó pasar para Canigia. Aquí va Canigia. Y lo pasa el gol. Y lo pasa el gol. Ahí va Canigia. Y lo pasa el gol. ¡Canigia! ¡Va Zunaga! La gran posibilidad para el equipo argentino. El gran movimiento de Canigia para su pie derecho. El remate con la izquierda. Y la gran posibilidad para la Argentina. Nuevo lateral. Basualdo el hombre de River. Para Villarreal, el jugador de Boca. Toque para Leo. Otra vez para Villarreal. Lo tiene cerca Canigia. Lo tocó para Batistuta. Ahí está Batistuta. Me gusta. Gol. 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 Argentino. Batistuta. Me gustaba Batistuta. La Argentina. Uno. Capón cero. Batistuta. Aquí está el toque de Villa para Leo. Villa para Batistuta. Buena maniobra. Saca el remate. Y la Argentina. Le está ganando a Japón. Uno a cero con gol. De Gabriel Batistuta. Aquí va Canigia. Vamos Canigia. Está Leo. También Batistuta. Vamos Canigia. Canigia. Ahí eran cuatro. Caña. Caña. Matsunaga. Muy buen momento del equipo argentino. A los nueve minutos Batistuta. El gol para la Argentina. Sorprendido el equipo japonés. Aquí en la reiteración. Canigia tenía tantas variantes. Remató encima de Oriike. El entusiasmo de la barra argentina. De un nutrido grupo de argentinos. Y de algunos japoneses también. Que admiran al fútbol argentino. En una de las cabeceras del estadio. Astrada. Toca Argentina. A Costa. Fijo Canigia. Para él. Vamos Canigia. Vamos Canigia. Vamos Canigia. Vamos Canigia. Puede ser. Se abrió mucho. Canigia. La pide a Costa. Sigue Canigia. Está llegando Caña. Caña que le pega. Epa. Mira cómo silba. Ahí va el toque. Se jugaron los japoneses en la última pelota del partido. A Chiratani. Está marcando Cravioto. Hay tiro de esquina. Es cierto que el juego estuvo detenido por la lesión de Cravioto. Ramos que le va a pegar. Sale Goico. La pelota es del arquero. Final. Final aquí en Tokio. Ganó la Argentina. La Argentina 1. Japón 0. El gol marcado por Gabriel Batistuta. A los 9 minutos del segundo tiempo. Un muy buen éxito del seleccionado argentino. El gráfico. El gráfico.